El sábado 27 de abril, más bronco que nunca, llega Bronco, el gigante de América, al Capri de Fénix. Que nos quede güey, que no hay querida. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Que con zapatos de piso. Radio Fiesta, Azteca América, Bad Light y Food City, se enorgullecen de traerte el evento musical más esperado. Bronco, el gigante de América. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, se ve el bailador. Yo, 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 yo. No me llegan ni a la panza, ni barman, ni superman. Te esperamos con las botas puestas, o con tus zapatos de tacón. Para tu pirle macizo, mi compa. Bailando toda la noche, con el gigante de América, Bronco. Enamorado de tus besos, de tus labios. Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen en mi mente. Tienes que asegurar tu entrada y comprar tus boletos, para que no te pierdas este evento único y de lujo. Bronco, el gigante de América. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas salí limbo. José Guadalupe, usted que me vio, se la voy a poner fácil, mejor testigo me lo pongo yo. En el Capri de Phoenix, de calle 21, Iván Biure, el salón para la gente bailadora de todas las edades. Sábado 27 de abril, con el gigante de América, Bronco. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar. ¡Ey! ¡Vamos aguas! ¡Ya llegó el bailador!